¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama la salsa del papá! ¡Se llama! ¡Ocho! ¡Ocho segundos! ¡Fálvame Dios! ¡La gente se da! ¡Fuelta! ¡Vaya salida estupenda! ¡Se va! ¡La vuelta se va sentado! ¡Se va sentado! ¡Por qué no le aplaude! ¡Se lo va a quitar! ¡Se lo quitó! ¡Córrale! ¡Cuídenlo, muchachos payasos! ¡Ayúdenme a sentado! ¡Ayúdenme a sentado! ¡Qué bárbaro! ¡Son los que vencedoros! ¡Y el que nos va! ¡Le peleó y no escucho nada de aplausos! ¡¿Por qué no aplauden? ¡Cuál es lo que me dio, muchachos! ¡Hay que aplaudirle a vuestra virgen que nos da para... ¡Listo! ¡Se llama! ¡El camarón concertino! ¡Concertino! ¡Aquí se va a abrir! ¡Aquí se va a abrir la puerta! ¡Fuelta! ¡Vaya salida estupenda! ¡El camarón concertino se queda! ¡Concertino arriba! ¡Eso se aplaude! ¡Por qué no aplaude! ¡Por qué no aplaude! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Su no más! ¡Diosito santo se lo va a quitar! ¡Se lo quitó! ¡Se lo quitó! ¡Se lo quitó! ¡Se lo quitó! ¡Qué bárbaro! 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 ¡Dulce Lobo! ¡El autismo mayor de la mixtesa! ¡Aquí le viene despacio! ¡Era cerca! 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 ¡Era cerca ya se lo quitó! ¡Quítenselo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, paramédicos! ¡Cuidado, córrele, loco! ¡Paramédicos! ¡Paramédicos! Quisieron trabajar, pero nos dice la prensa que ya piden rápido al Jaripeo para que se vaya con baile. No podemos hacer nuestro espacio. Muchas gracias, amigo Angelito. Gracias a los amigos organizadores. Véngase para acá, mi chica loca, loca del Jaripeo. ¿Dónde estás? Vamos a pasarte a tu lugar. Si nos gusta, pues ya con la monedita. Creo que muchos de ustedes me conocen. Soy el pingüino Ranger. No necesito presentación. Pero antes de todo, venga el aplauso para nuestra Santa Patrona. ¡Venga el aplauso para la Virgen de Oficial! ¡Irlandiano, muchachos, inicie! ¡Venga! ¡A la Santa Patrona! ¡De Oficial inicie! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡La gente acepta! ¡Fuelta! ¡Vaya salida! ¡La corneta se va! ¡Venga la vuelta y vuelta! ¡La corneta está subiendo! ¡Se va! 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 ¡Ahí está! ¡Sáquelo! ¡Se va a perder esta locura! ¡La corneta no se quiere ir! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¿Por qué no aplauden? ¿Por qué no aplauden? ¿Por qué no aplauden? ¿Por qué no aplauden? ¡Entre más aplauden, más repara! ¡Entre más aplauden, más repara! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se quiere ir! ¡No, no, no! ¡La corneta se va! ¡La corneta se queda! ¡La corneta! ¡Ya se lo quitó! ¡Cuidado! ¡Córrale por su vida! ¡Uh! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Vaya chulada! ¡Si le gustó la monta! ¡Por qué chingar un aplauden! ¡Se llama! ¡Qué lindo! ¡Lindo! ¡No! ¡A la gente asenta! ¡Das miras a la billa! ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva! ¡ fená Whole Dia! ¡Que nadie se mueva! ¡енных cuarto al aire! ¡Oye tu llen invistro el efecto! ¡Los Que el pelo le aplauden, lo gusta arriba, lo gusta abajo. Que caigan las de chancar, que caigan las de plástico. Y un lado, y un lado. Así se va a pasar, así se va a pasar. Así le aplauden a este que es chico. El saldo de los chancos, el saldo de los chancos. Que nadie se mueva. Ahora sí, aquí se viene, aquí se viene. Ahora fue el caibo, ahora fue el caibo. ¡Vaya caída impresionante! El caibo, el caibo se va, el caibo se fue. Ayúdenlo, ayúdenlo. Se llama Mickey Mouse, los encantadores. ¡Rento Montelobo, Montelobo! Y era nomás, qué barba, señoras y señores. Si usted cree que esta ganadería se merece un aplauso, ¿por qué no le aplaude? ¡Arrancha Montelobo! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! Ahora ya, mi compa, esta fue la última. Nos vamos con música en el escenario Arrasadoras y Dantes. Que se escuche el aplauso a nuestra Virgen Teocotlán. ¡Venga, que se escuche, papá! Guna mensaje. Gracias.